Saludos cordiales a todos los que nos visitan por YouTube, les presento el siguiente vídeo, el ajo y el pene, dos amigos inseparables contra la impotencia sexual. La mayoría de los hombres deben estar preparados para enfrentar el reto de la impotencia al menos una vez en sus vidas. La buena noticia es que aunque no existe una cura definitiva para la impotencia, si existen tratamientos alternos y entre ellos uno que todos tenemos en casa. Se ha comprobado que el ajo es un remedio natural para la impotencia masculina infalible, por lo que a continuación te mostraré todo lo que debes saber del ajo. Las largas y estresantes horas de trabajo, los problemas emocionales, la mala alimentación y el reducido flujo sanguíneo a este órgano, daña sus habilidades de colocarse erecto cuando se excita. Ahora los hombres que odian las pastillas pueden quedarse tranquilos con tan solo incorporar el ajo en sus dietas cotidianas. Es un remedio natural para la impotencia masculina, que además te protege de una futura disfunción eréctil. El ajo contiene un componente llamado alicina que trabaja impulsando el flujo sanguíneo al pene y motivando un rejuvenecimiento general para un desempeño duradero durante el sexo. Además de mejorar la impotencia masculina, también funciona increíblemente en la reducción de los niveles de colesterol a la normalidad. Esta propiedad protege al hombre de desarrollar problemas de erección que pueden ser originados por problemas con el colesterol. Lo recomendable es consumir de 2 a 3 dientes de ajo diarios por 2 semanas y verás los resultados. Así que, ¿qué estás esperando? Añade el ajo como un verdadero remedio para la impotencia masculina. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte a este canal, compartirlo y darle like.